El Gobierno de México impulsa la construcción de más de 2.700 bancos de bienestar en todo el país. En Chihuahua la proyección es llegar a los 67 municipios de la entidad, pues existen localidades en donde sólo el Banco de Bienestar respalda a los ciudadanos. La inclusión financiera es el propósito de esta acción del Gobierno Federal, que hoy arroja los primeros resultados en el estado grande, Chihuahua. Hay quienes radican en el extranjero y hoy ha hablado en esta acción del Gobierno de México. Muy buen servicio y muy práctico, así no tiene que ir uno fuera del pueblo. Antes teníamos que ir a General Frías, hasta Chihuahua o a Cuartemo íbamos y ahora sí muy práctico. En la actualidad suman 40 obras realizadas, pero ya funcionan 17 bancos del bienestar. Próximamente, cinco sucursales serán puestas en función. Suman a estos avances la construcción de otros siete bancos del bienestar. También se han aprobado recursos para la construcción de bancos del bienestar en nueve municipios. Porque ayuda mucho, especialmente para las personas mayores, que así no tienen que salir fuera del pueblo. Los bancos del bienestar se han consolidado gracias a su presencia en los municipios más alejados. Hoy suman más de 1.200 sucursales en operación en toda la República Mexicana. Se trata del principal dispersor de recursos de programas sociales del Gobierno Federal. Los bancos del bienestar son consecuencia del Plan Nacional de Desarrollo y se han transformado en un vehículo de inclusión financiera que refleja una verdadera política de justicia social. Estamos frente a una banca amiga, ética, abierta y social. Banco de Bienestar. El Banco de los Mexicanos.